Y el nuevo apropiador se atendió en el patrimonio Pero a la nación de todos se destaca el caballón Lecharon el todo con el resto y en los hijos de la policía Pero no se imaginaba que era para su gracia Y el caballero de la torre y en los hijos de la policía Y el caballero de la torre y en los hijos de la policía Y el caballero de la torre y en los hijos de la policía Y el mundo cerraría señores que ha perdido ¿Qué clase de borrega es esto? ¿Eh? ¿Estorpe? ¿O Dorpe? ¿Y estos son de lo mismo? ¿O Dorpe o Blanco? ¿Qué clase de borrega es esto? ¿Qué clase de borrega es esto? ¿Qué clase de borrega es esto? ¿Le mochan la cola o así es la clase de borrega? No, esa sí se les corta desde chiquitas. ¿Se les corta desde chiquitas? Si. Ah, ok. Sí, esa sí es de chiquitas. ¿Mismo de Zacatecas del estado? Somos de aquí de Jerez. ¿Aquí de Jerez? Si. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esos animales los venden, oiga? Sí, señor. Sí. Venden a la venta, a todo lo que hay aquí viene a la venta. ¿Qué clase de ganado es este, oiga? Este es charolais. ¿Es el charolais? Ajá. Este es el que viene siendo charolais. Y los rojos que siguen son Bill Master. ¿Los Bill Master? Ajá. Y siguen otros dos charoles. Y al final es el Brahman. El Brahman. Ajá. Los que desconocen mucha gente por cebuses, pero los de la mera orilla. Sí. ¿Cuál es el mejor? Todos son buenos en su... En su línea todos son buenos. Pero el ganado este genera muchos kilos, mucha carne. Este blanco. Ajá. Y pega con todas las razas. Oiga, y como las vacas, ¿cuáles son las que dan más leche? De estas, de estas... De todas estas. De todas estas. Clases. De todas estas, la que da más... Ahorita la que está traiendo un poco más lechero, son los Brahman. ¿Los Brahman? Ajá. Ajá. El Bill Master también es bueno. O sea, está... Crían bien los becerros. Sí. Están criando bien los becerros. Están criando bien los becerros. Ya no se ordeñan las vacas. Ya no se les saca la leche, ¿Va? Hay gente que está ordeña, ¿Verdad? Pero... Pues ya los mayores de los creadores, lo que estamos tratando es de evitar esa friega de la... De la ordeñada. Entonces, ahorita... Entiendo mucho lo que... El ganado europeo... Que da más... Más carne que leche. Más carne. Ajá. Es más... Mejor vendida, ¿Va? Es más vendida, más mejor ganado. Lo que pasa es que el ganado lechero... Implica muchísimo trabajo. Mucho. Ajá. Y... Pues ya no hay gente para hacer el trabajo. Ese es el problema. Entonces, pues se está quitando el ganado lechero. O sea... Hay... Hay... Partes donde se dedican a la ordeña, ¿Verdad? Sí, hay. O sea... Pero de todas maneras... Así implementan mucho trabajo. Ok. Y... Pues acá como no se crea tanto ganado y... Y hay poca gente. Ajá. Entonces, bueno, pues mejor ganado europeo. Que te dé más kilos que leche. Y te quitas de muchos problemas. Sí, pues... Eso sí. Está bien. Bueno, gracias, eh. Ándale, pásele. Estamos. Y cuando salimos de Kansas, se llama el tema... Lo que viento en oídos. Dicen que era... Tuvito fue caminanos. Y... Tienen que ganar. Y... Tuvito fue caminanos. Tienen que ganar. No, no, para nada. Póngase para que salga en la televisión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.